mirad este es el estado del estadio casi cuatro horas antes porque hemos sido muy previsores tenía que hacer bastantes cosas para relevo y aquí estamos mirad ahí está la seguridad están probando lo de las banderas y demás como veis esto está justo en el medio de la ciudad lo que os comentábamos ayer parece el estadio de Ipurua o Vallecas que está ahí todo alrededor si ya habéis visto la locura de gente que hay para recibir a España hemos podido hablar con unos cuantos aficionados mucha gente viene de fuera vienen para ver solo este partido un montón de camisetas de Alexia de ánimos Alexia también MAPI un montón de jugadoras y es una locura lo que estamos viviendo hoy aquí además hemos podido saber que están vendidas prácticamente todas las entradas aforo para 17.000 y vendidas 16.000 este es el camino hacia la sala de prensa mirad la sala de prensa como está hoy repleta de medios ya os dije que hoy era un auténtico partidazo alemanes españoles ahora hay unas poquitas de sillas vacías pero porque todo el mundo se está moviendo creedme que esto está lleno bueno yo creo que estamos viendo dos españas una que ataca y que es capaz de manetar a Alemania encerrándola en su propia área aunque no define que creo que es un punto débil del equipo de Jorge Vilda y otra defendiendo tiene muchas lagunas defensivas le cuesta recular le cuesta ajustar un poco líneas y al final por ahí han llegado los goles un error defensivo y otro falta de contundencia a la hora de despejar un córner al final la diferencia entre dos potencias como España y Alemania está en esa experiencia y en esa forma de llevar los partidos España está dominando pero la pegada está ganando al tiguitaca Alemania está cogiendo en transiciones rápidas y bueno veremos a ver si podemos hacer cambios en esta segunda parte España está dejando bastantes dudas y bueno la verdad que Lucía arriba no está acertando a esa jugada y vamos a ver que cambia Jorge Vilda igual pasar a Sheila de lateral y meter algo más de mordiente arriba Pues nada chicos estamos aquí ya al final del partido ya como siempre somos los últimos Y nada que comentaros del partido de hoy perdonad que no tenga el trípode ni tenga nada pero es un poco caos este estadio y la zona mixta está en la calle como ya os he dicho después la sala de prensa está lejos de la tribuna de prensa que es donde estamos mirad Ya no queda casi nadie y nada que deciros del partido de hoy pues un poco la línea de lo que comentaba la gente en el descanso que hemos podido escuchar España ha estado gris desde el minuto uno varios puntos a tener en cuenta creo que el primero negativo es la falta de concentración de España en los primeros minutos Hoy lo han vuelto a demostrar nos metieron contra Finlandia nos metió en el segundo 48 y hoy Alemania en el minuto dos o sea algo que no que no puede pasar después algo también preocupante para mí es verdad que nos falta gol a España le falta gol Hoy a mí la delantera las tres de arriba es verdad que me quedaba un poquito ahí eran Lucía García Lucía García Mariona y Seila que ha sido una de las grandes novedades en el once junto a Laia Seila en ese carril derecho de extremo que ya en la selección suele jugar de lateral pero es verdad que Bild ha optado por un doble lateral con Ona y ella en esa banda pero es cierto que a mí me sabía un poquito a poco y nunca mejor dicho y con todos mis respetos a estas tres jugadoras porque las tres son jugadorazas pero es cierto que me sabía a poco Pero lo que iba a decir aparte de esa falta de gol creo que hoy también ha sido preocupante esas imprecisiones en la defensa tanto con las laterales como con Irene y Mappi también creo que los primeros minutos de Mappi tampoco han sido los mejores Mappi es una futbolista muy muy importante para España perdonad que mire hacia arriba de vez en cuando por si me echan vale Al final Mappi León es muy importante a la hora de sacar el balón para España y hoy ha tenido bastantes imprecisiones porque ella es la futbolista en la que inicia en la que se inicia el fútbol de España es Mappi León y hoy ha tenido bastantes imprecisiones también Otro a tener en cuenta es que yo he visto a España nerviosa sin saber muy bien qué hacer con el balón ha sido habitual ver a jugadoras como Aitana como Patrio como la propia Mappi León levantar las manos y no ver espacios no ver opciones de jugadoras a las que pasarle a las que pasarle el balón después estoy totalmente de acuerdo con mi compañero David Menayo de marca creo que ha habido dos España por un lado una que ha sido la de la defensa y por otra arriba que tampoco es que hayamos generado un exceso es verdad que hay otros partidos en los que dices madre mía España le falta gol España ha tenido 80.000 y no las ha metido pero yo creo que hoy tampoco hemos gozado demasiadas ocasiones de gol es verdad que hemos tenido el balón que sí que hemos combinado que hemos abierto a banda jugador por dentro pero no con la soltura ni con la chispa de otros partidos qué más contaros pues al final Alemania ha hecho su partido la entrenadora Martina ha leído muy bien el encuentro ha sabido jugarle a España también es cierto que se le ha puesto muy de cara en los primeros minutos el partido y poco más que deciros ahora ahora qué pasa bueno pues lo que pasa es que tenemos que ganar o empatar con Dinamarca con el empate nos vale para pasar pero es verdad que ya es imposible pasar como primeras de grupo sería como segundas de grupo y nos enfrentaríamos a Inglaterra Noruega casi seguro salvo catástrofe nos enfrentaríamos a Inglaterra da miedo así que bueno lo más seguro es que vayamos a Brighton que nos enfrentemos a Inglaterra que es una de las favoritas para ganar la Eurocopa y sobre todo que tiene al público y a la afición a su favor y el estarido del Brighton también es como este muy pegadito la gente la agrada así que seguro que va a ser un factor a tener en cuenta perdonad el bajón pero es verdad que creo que hoy era un partido para que España diese un golpe sobre la mesa el otro día dijimos que ya lo había dado pero que había sido una victoria moral después de todo lo que había pasado y demás llegas empiezas perdiendo contra Finlandia le metes cuatro creo que es un golpe sobre la mesa pero otro estilo un golpe moral un golpe anímico para el vestuario pero hoy es verdad que hoy te la jugabas contra Alemania y España no ha hecho un buen partido cuando juegan bien lo decimos cuando juegan mal también no sé si me tuviese que quedar con alguna jugadora me quedaría con Patrick Harro porque creo hoy ha jugado de interior pero creo que si tienes a la mejor pivote defensivo probablemente de todo el torneo tiene que mantener su posición que hoy la ha ocupado Laia Alexandri pero creo que Patrick Harro no se puede mover de ahí porque es el pegamento de la selección y es la que une la defensa con el centro del campo con la línea de arriba y hoy se ha notado lo que os he dicho dos Españas una en defensa y otra arriba y creo que ha faltado eso que te da Patrick Harro que es unión así que nada me despido de aquí perdonad porque el vídeo vaya a salir en la mañana de mañana porque todavía estamos hasta arriba la conexión wifi es un horror así que nada me despido chicos y hasta el próximo partido que es el sábado contra Dinamarca otra vez aquí en Brentford a las 9 de la noche en España y esperemos que con mejor suerte y que podamos celebrar el pase de las 11 a cuartos chao, chao, chao